Hola señoras y señores, se llama mi amigo Borrachio, es un miembro de un comitante de 30 años. Dejadle vivo, dejadle a todos los mayores. Dejadle vivo, dejadle a todos los mayores. Se ha mirado el motivo, y en esta noche nunca se ha vuelto a llorar. Se está en frente a la banda, canta bajo la guitarra. De esas canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso, y te desgarra de mal. De esa canciones que llegan, que danse de sin beso. Gracias por ver el video.